La intérprete de amor a la mexicana se llevó un gran susto, hasta los famosos son víctimas de las travesuras de sus hijos y Thalía fue en blanco perfecto de su pequeño, quien le jugó una broma que la llevó al borde de las lágrimas, y es que una de las cosas más preciadas para la cantante son sus cassettes, que grabó cuando era niña, por lo que no pudo evitar enojarse y casi llorar cuando descubrió a su hijo que lo rompió, pero no solo eso, pues la intérprete de amor a la mexicana encontró por toda su casa la larga cinta que evidenció las diabluras del pequeño, de donde sacaste este tapete, lo rompiste, pero te voy a decir si tiene nombre la funda, me voy a desmayar porque son de los que grababa cuando yo tenía tu edad, se escucha decir a la cantante en un video compartido en sus historias de instagram, por fortuna esta travesura no pasó a mayores y Thalía no perdió este preciado tesoro, cariños es que ustedes se imaginan si mi hijo hubiera agarrado uno de mis cassettes de los cuales yo grabé de la radio, esperando a que tocaran la canción y estar pendientes y grabarlo, y luego para hacer el remix, explicó más tarde en un video mucho más aliviada.